Bueno, actualmente estamos ante un par de brotes activos, estamos teniendo al momento y a la hora de hoy 13 casos positivos con más de 100 personas en cuarentena y estamos esperando resultados de hisopados más o menos de 60 personas. Estamos realizando aproximadamente entre 50 y 60 hisopados entre todas las instituciones de salud diaria y bueno, sí, por momentos está siendo arduo el trabajo del rastreo para lograr contener este brote. Estamos pidiendo mucha ayuda a la población. Los brotes se están dando en algunos centros educativos e intrafamiliares. ¿Concretamente, centros educativos de secundaria son? Centros educativos y de apoyo a los jóvenes. Estamos teniendo un brote muy activo a nivel de adolescentes. Bueno, con esto viene la recomendación a la población y a los adolescentes de que se extremen los cuidados, empiecen a tomar las medidas de aislamiento, tratar de no juntarse en grupos y demás. Sí, a nivel de secundaria y a nivel de otra institución. Bien, el resultado de los 60 hisopados, ¿eso cuándo se conocerán? Y en realidad, como todo el sistema del Uruguay está sobrecargado y estamos esperando los resultados, nos están llegando diariamente, entre la tarde, mañana a la mañana, pero a medida que vamos ingresando los hisopados, los laboratorios de Montevideo están colapsando, como los de todo el país, que ya los enviamos, entonces, o sea, están abarrotados. Estamos continuamente recibiendo resultados. ¿Es esperable un aumento exponencial de los casos en Junto? Sí, es esperable un aumento y por eso es que le estamos pidiendo a la población que colabore, que trate de autoaislarse, que los trabajos que puedan hacer por teleconferencias y demás, lo realicen y, bueno, es la única manera de contener el brote. Pero sí, esperamos más positivos para estos días. Bien, la vacunación empieza el jueves para una franjetaria. Sí, la vacunación empieza para la franjetaria entre 50 y 70 años. Llamamos a la población en general a que colabore con las personas a agendarse. Estamos en notificación que los sistemas de agendas están un poco colapsados, pero que insistan que en algún momento logran agendarse. Y, bueno, cuanto más la gente se vacune, mejor le vamos a dar pelea a este trance. El tema es el siguiente. También cabe aclarar que a la población que con la primera dosis no queda inmunizada. Necesitamos 14 días luego de la segunda dosis de inmunización. Entonces, esto va a ser un camino cuesta arriba, pero es la única manera que vamos a lograr vencer esta guerra contra el COVID. Bien, Natalia, te agradezco muchísimo la comunicación, muy amable. Y, bueno, esperemos que sí, que la gente se pueda vacunar y hoy por hoy tome las medidas pertinentes. Sí, en eso, insistimos en eso. En la población, en la gente joven, recalcamos, tenemos muchos cuadros respiratorios. Estamos haciendo todo lo que podemos, todos los sistemas de salud para sacar todas las dudas, evacuar todas las dudas y atender a toda la población. Pero, bueno, pedimos que no concurran los centros si tienen síntomas leves, que llamen por teléfono, que en algún momento se nos vamos a comunicar con ellos, cualquiera de los centros asistenciales. Y, bueno, que se cuide la juventud, por favor, que si bien son los que corren menos riesgos, se han visto agravamientos, no a nivel local, pero de gente joven, pero, bueno, ellos son los portadores y nos pueden llevar a agravar casos de gente adulta. ¿Está? Por eso y por las familias. ¡Suscríbete al canal!